para Lucas. Dame una chance. Sé que más nos torturamos. ¡Lucas! ¡Lucas! Larga esa chica, caramba, larga esa chica, pero no se... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una vergüenza, caramba, esto es inconcebible. ¿Qué? 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 Andás a hacer cargo de tu hijo, caramba. ¿Qué? Que Lola está embarazada y con eso no se jode, mijito. Que Lola está embarazada, no podés estar con otra. Andás a hacerte cargo de tu hijo, porque mirá lo que hago. Pará, Isabel, Isabel. Te voy a matar, te voy a matar. Isabel nada, es una nena, caramba, es una criatura. ¿Qué hiciste? Chao, Lucas. No, 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 espera, déjame, pará, déjame que te explique, pará. No, 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 no me tienes que explicar nada. Basta, vení acá, vení acá, vení acá. Isabel, pará, no es así. Pará, claro que no es así. Mirá, en mi casa ya hubo una torrante y no voy a permitir que haya otro y que vaya por el mismo camino. No es así, Isabel. Vení acá, Lucas. Vení acá, Lucas. ¿Te das cuenta? No, no seas mentiroso. Por favor, por favor, hacete el cargo de tu hijo. Cortala, ya está. Pará, pará. ¿Qué? Yo me acosté con Lola. Lucas, ¿te das cuenta? Cada vez sos peor persona. Pará. ¡Basta! Escuchame. Flor, por favor. Basta, Lucas, basta, sueltame, no te quiero escuchar más, no te quiero escuchar más. Por favor. Basta. Mirá. Sueltame. Ahí me está llamando Lola. ¿Me podés dejar, por favor, me quiero? Hola, Lola. Lucas, necesito hablar con vos. Sí, yo también. Bueno, veámonos ya, ¿dónde estás? Taxi. Ahora no puedo. Te llamo. Brenda, pará, por favor. Lucas, basta, no te quiero escuchar más. Eh, Lucita, justo te estaba buscando para con un partidito. Decime, decime una cosa y quiero que me digas la posta. Eh, ¿para qué pasa? ¿Vos te acostaste con Lola? Ojalá. Está todo bien, no me enojo ni nada, pero decime la posta. ¿Te acostaste con ella? Lucas, no, yo no hice nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás preguntando esto así? No entiendo. Es que Lola está embarazada. ¿Usted puede... O sea, ¿sabes papá, loco? Te felicito, viejo. Es que... Digo, es un garrón. Ya sé que esto es un garrón, pero es lo que se dice en estos casos. Pará, pará, yo no soy el padre. Yo no me acosté con ella. Bueno, pero... No, por eso te vengo a preguntar a vos. ¿Fuiste vos? No, no, yo no fui. Pero, escúchame, ¿estás seguro? Porque viste que a veces pasan cosas y uno se da cuenta. Sí, sí, sí. Te digo que no, que no. Pero, entonces, ¿de quién es ese pibe? No sé, ni idea, pero... Pero ese pibe a mí no me lo van a encajar. ¡No, no, no! ¡Brendi! ¡Brendi! ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa? No, nada, Emilia, nada. ¿Qué pasa, bebé? Nada. Nada. Apareció Facundo otra vez. No me digas que apareció Facundo otra vez. No, no, es peor, es peor. ¿Qué? Contame todo. Por favor. Lucas. Lucas va a ser papá, Emilio. ¿Papá? ¿Con quién? Encima eso, con Lola. Con Lola. No, no, no me lo creo. No, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. No entiendo, venía todo bien. Nos estábamos reconciliando. ¿Por qué, Emilio? Me parece espantoso esto, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué todo me tiene que salir mal? Bueno, calmate, chiquita, por favor. ¿Qué pido? Este es un bebé. Un hijo de Lucas. No, no, pero calmate. ¿Pré? ¿Eh? Estás embarazada, Dios mío. ¡Cartón lleno! Por favor, Elena, Elena. No se vaya hacia la luz. Es mío. Tranquilizate, por favor, te pido. Bueno, bueno. Estaba volviendo, estaba volviendo. Ay. Se siente mejor, Elena. ¿Qué pasó? Se siente mejor. Te demasaste. Te demasaste. Sí, mejor. Me siento mejor. Dale, dale, dale un poco de agua. Gracias. Ay, por favor, Elena. ¿Qué le diste vodka en vez de agua, nena? Por favor. Estás esperando un bebé de Lucas. No, mamá, no. Entendiste todo mal. No, por favor. No es ella la que está embarazada. No, 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 no me mientan. Los escuché muy bien. Estaban hablando de un hijo. No. Sofía, por favor, ¿me podés ir a la cocina? Anda a la cocina, por favor. Anda a la cocina. Mamá, a ver, el bebé es de otra chica. ¿De verdad? No iba a haber más mentiras entre nosotras, le prometimos. Ay, bueno. Entonces me quedo más tranquila. Pero el padre sigue siendo Lucas, ¿no? Tú, Lucas. Qué increíble. Este chico no pierde el tiempo. Le salva la vida a Brenda y embaraza a otra chica. Mamá, no digas eso. No digas eso. Pero, Brent, ¿qué? 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 Ustedes están al revés. Apagan incendios con alcohol en gel. ¿Me vas a explicar? ¿Qué es eso de que estás embarazada? Pará, Lucas. Es toda una confusión. Esperá un poquito. ¿Le dijiste a Isabel que estás embarazada? Obvio que es una confusión. Pará, yo no le dije nada. Porque no soy yo la que está embarazada. Ahora no entiendo nada. Explícate. Bueno, es así. Una amiga está embarazada. Y no se le ocurrió mejor idea que meterme a mí en esto, porque si no es la mamá y el hermano la van a matar. Ahora, no me pidas nombres porque yo soy una tumba. Flor. ¿Cómo sabes? Porque es obvio. Que te mete a vos, me mete a mí. ¿Qué le pasa? Está loca. Bueno, es mi amiga. La tengo que bancar en esto, Lucas. ¿Es de Lorenzo? Sí. Pobre. Con razón, ¿no? Lu, prometeme por favor que no le vas a decir esto a nadie. Estas mentiras terminan todas mal. Sí, ya sé, pero es por Flor. ¿Me lo prometés o no? Mirame. ¿Me lo prometés o no? Te lo prometo. Te lo prometo. Está bien. Te lo quisimos decir antes, pero no pudimos. Te metimos en algún problema. Emilio, no voy a comer. Andate. Quiero estar sola. Soy yo. ¿Qué querés, mamá? Quería pedirte disculpas por la manera en que reaccioné. Entendí todo mal. Y ahora... quiero escucharte. A vos. Contame qué pasó. No entiendo nada. No entiendo, Lucas. Lucas, hasta recién me pedía de volver. Yo le iba a perdonar, ¿entendés? Porque... Está bien, un beso se puede perdonar, pero... Esto es mucho más un bebé. Es un bebé. Yo soy una idiota directamente. No, mi chiquita. No sos ninguna idiota. Hay que tener... una enorme grandeza para saber perdonar. Hay que tener mucho corazón. Y hay que saber muy bien a quién perdonar. Sí, pero... Yo me había ilusionado directamente. Me, me, me... Ay, no sé, yo lo amo a Lucas, mamá. Mamá, aún no sé si lo amaba, ya no sé. Te entiendo. Pasá, Emilio. Sabemos que estás escuchando, Emilio. No, este... Lo que pasa es que yo me preocupo. Ya lo sé, ya lo sé. Bien, yo quiero que vos sepas que pase lo que pase y contás conmigo, ¿entendés? Pase lo que pase y vamos a estar codo con codo. Los dos vamos a estar para ayudarte. Ay, mami. Ay, ay, sí. Los dos. Sí.